Ya voy, ya voy, que subo Tenemos esa zona de entrada, este que es el núcleo de zona de espacio público Este espacio como que articula varias zonas, es decir, es la que nos va a servir para dar acceso a lo que son las habitaciones Bonita, son las habitaciones, de ahí hay una imagen, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Creo que aquí se le podría poner a lo mejor algo tipo mármol ¿Esto es un coñazo? Es un horror, sí, 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 soy consciente Por eso he dicho me vas a matar Ya le vas a sacar las planticas Un muro de granito verde Una ciénaga, pero es que esto tiene muchas posibilidades, ¿vale? Es que sí, se lo he visto Lo que pasa es que José Luis tiene que hacer aquí una obra de arte El mismo tipo de muro Pero esto ha sido porque se me ha ocurrido, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te he impressive this ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.